Este sistema necuoda yatricia no solamente es una terapia, sino es un sistema coherente, completo, integral, porque te lleva al reencuentro contigo mismo, a esa unidad perdida. Cuando el ser humano está desconectado de la unidad, de lo cósmico y de su espíritu, como dicen algunas culturas americanas y suramericanas, que uno pierde su espíritu cuando se aleja del centro. Es por eso de que este sistema necuoda yatricia tiene una parte que es la terapia, necuoda yatricia, y esta terapia busca que tú encuentres esa unidad, porque necuoda significa el punto, y el punto es donde se encuentran reunidas y concentradas todas las energías físicas, psicológicas, incluso espirituales. Ahí no hay división, todo está unido, el todo está completo. Ahí no existe la enfermedad, no existe el dolor ni el sufrimiento. Entonces se trata de buscar ese punto, esa necuoda, esa unidad. Y con esta terapia tú puedes empezar desde la circunferencia con los diferentes métodos y sistemas que te van a llevar progresivamente a ese encuentro con tu unidad. Hay protocolos energéticos, físicos y espirituales que tú tienes que seguir paso por paso con una constancia y una perseverancia digna de un héroe para que tus actos o tus actos puedan confluir en tu salud. No es difícil. Lo difícil está en la consistencia y en la persistencia de ese protocolo que tú vas a realizar para encontrar tu propia unidad. porque te diré que el trabajo para restablecer la salud física y psicológica es el trabajo individual que uno tiene que hacer porque de esta manera tú estás haciendo el esfuerzo y ese esfuerzo genera energía y esa energía libera del karma a la cual tú has venido a vivenciar y experimentar. Entonces no es necesariamente que el terapeuta o el médico necuoda tenga que restablecer la salud y tú no hagas nada. No se consigue liberarse del karma pesado o suave que puedes tener si tú no trabajas sobre eso, si tú no pones el esfuerzo y la intención. Ese intento de buscar tu unidad es restablecer en tu parte física, en tu parte psicológica la unidad. Y en este camino para encontrar tu unidad bajo esta terapia innovadora, integral de la nueva era, terapia necuodiatricia, tienes el camino para poder conseguir tu restablecimiento. Y acá no solamente es sustancias que ingresan a tu cuerpo, sino actitudes que tú tienes que realizar. Por ejemplo, se extrae de la yoga una de las formas más potentes de lograr un equilibrio bioenergético que es la respiración. Y uno de los actos respiratorios que la tradición yoga ha trabajado por miles de años, uno de ellos es el Brahmari Pranayama. Con este Brahmari Pranayama, que también se amerita de acuerdo a tu carta astrológica, se te enseña y se te sugiere realizarlo constantemente, tú vas a conseguir cambiar tus niveles bioquímicos porque genera ese cambio desde el punto de vista más profundo, desde la unidad. Y la unidad biológica es la célula. Y de la célula es su núcleo. Y de su núcleo es su ADN. Entonces, con este actor del Brahmari Pranayama, por ejemplo, de acuerdo a lo que tú necesitas, adicionado con otras formas de terapia, van a confluir en tu unidad. Porque se trata de cambiar la química de tu cuerpo para restablecer tu salud biológica, la psicoquímica de tu alma para restablecer el equilibrio emocional-mental. Y eso te va a producir necesariamente una gran satisfacción porque la salud es uno de los puntos importantes para empezar la trascendencia. Porque Nekuoda no solamente queda en restablecer tu equilibrio, sino es un camino también para lograr la trascendencia. No solamente tienes que quedarte en ese punto en que la salud para ti es un bienestar, sino también tienes que continuar para lograr cumplir la misión como ser humano, ser luz, movimiento y creación. En este proceso de practicar, de cumplir el protocolo para restablecer tu salud, tienes que tomar contacto con esas fuerzas psicoespirituales que están dentro de ti. Y en Nekuoda y en la Kabbalah en sí se trabaja con estas fuerzas psicoespirituales de diferentes formas y de diferentes maneras de acuerdo a tu carta astrológica. Porque tu carta astral básicamente representa toda esa parte cosmogenética, es decir, tu genoma está escrito ahí y como está escrito tú sabes leer, deletrear para saber por dónde es el camino para salir de ese atolladero kármico que es tu enfermedad, tu desequilibrio físico, psicológico. Incluso a través de la carta astral que debe usar el médico Nekuoda porque si no utiliza la astrología, la astrosofía, entonces no está siendo un médico Nekuoda, un terapeuta Nekuoda porque es de ahí donde se extraen los elementos para conseguir esa unidad. No solamente se trabaja con el cielo, o sea, los planetas y los signos en una carta astral, sino también con las casas astrológicas que representan la esfera del mundo, lo mundano, es decir, lo que está en relación a la Tierra, al hábitat donde tú estás. Y el cielo justamente son los planetas y los signos. Todos esos elementos confluyen en el momento en que tú has nacido y cuando tú naces es el momento en que debes nacer para seguir un camino, un camino en el cual tienes dharma o tienes karma. Por eso de que el médico Nekuoda utiliza de base ese momento de nacimiento porque en el momento en que tú has nacido, es el momento presente, en ese instante, el pasado y el futuro se confluyen en el presente. De tal manera que esté escrito también ahí lo que fuiste y lo que vas a hacer. Entonces tú no puedes producir cambios en el pasado, solo aprender lecciones para que en el presente maniobres de una manera inteligente y sabia para provocar un futuro adecuado y positivo. Entonces tú manejas el pasado y el futuro en el presente. Por eso cuando el paciente viene al médico Nekuoda, él tiene que utilizar necesariamente su carta astrológica para determinar el protocolo a seguir. Es la única forma en la que tú puedes ver con claridad porque el cosmos está diciendo por dónde debes ir. Y eso es el sistema Nekuodayatrisia. Este sistema Nekuodayatrisia no solamente es una terapia, sino es un sistema coherente, completo, integral, porque te lleva al reencuentro contigo mismo, a esa unidad perdida. Cuando el ser humano está desconectado de la unidad, de lo cósmico y de su espíritu, como dicen algunas culturas americana,